qué tal cómo están esos ánimos a cien por ciento qué bueno muchachos al amigo de samuel le voy a pedir que se baje un poquito de la garrucha ahí donde está bien muchachos hoy vamos a hablar acerca de unos temas por allí bastante delicados cada y quien trae por allí un subtema especial verdad el que vamos a hablar hoy este día así es que vamos a comenzar allí con marielita qué es lo que nos trae preparado su tema marielita no fue el tema que vamos a tratar y quiero que entre todos lo dialoguemos a ver qué resultados sacamos sobre por qué los jóvenes le tienen miedo al compromiso o sea de casarse o acompañarse por qué los jóvenes ese es el título porque los jóvenes le tienen miedo al compromiso vaya ahí tenemos la primera pregunta de marielita ya tenemos un participante por ahí quiere aportar algo escuchemos ahí con atención yo digo que los jóvenes no le tienen miedo al compromiso pero la cosa esta sirve para acompañarse o casarse primero hay que tener un buen trabajo o un hogar a donde irse porque yo digo que eso está mal acompañarse y vivir entre la familia o sea así como estamos viviendo ahorita primero hay que ser una casa digo yo o tener algo ya ser estable y un buen trabajo porque no sólo de amor se va a vivir naturalmente eh no es que los jóvenes le tengan miedo sino que no hay los recursos porque sólo de amor es fácil yo diría una cosa sino que este una bueno los jóvenes eh está bien lo que está diciendo y yo se lo o sea está excelente pero cuando hablamos de eso yo pienso de que también deberían de pensar los jóvenes que que también sería un compromiso andar este porque piando como le quisiera decir este con un y con otro ah las muchachas porque también hay jóvenes que a su tierna edad ya son padres solteros tanto madres como padres solteros entonces si todos los jóvenes pensaran como dice Simba no hubieran esos casos porque fíjate también otra cosa un muchacho de 16 años no va a tener los mismos pensamientos que una persona que ya tenga 23 años en adelante no son iguales no son iguales porque muchas veces yo escucho niños muchachos mujeres de 16 años diciendo te amo te quiero y esa palabra te amo es muy grande para ellos hay una pregunta que termine porque ni saben lo que significa esa palabra ya es un te amo ya es una palabra muy más seria donde los muchachos no la pueden o sea que los pensamientos de ellos más que todo porque no han desarrollado su mentalidad nos vamos a desviar por ahí un poquito a la parcito ahí de ese tema de que tocado ahí marielita y decía el amigo beto por ahí o david un te amo a simba de que no le gusta que le diga el nombre va continuamos ahí vaya este decía y ver aún te amo siente que queda grande una pregunta para allí ahí para para los más grandecitos verdad que siento yo que que ya los que tenemos una vida más grande a la de los solteros la palabra cuando se anda de novio por ahí que dicen te amo como dice simba verdad y te quiero te amo y te quiero esa es la palabra esencial de los jóvenes cuando cuando se anda uno por ahí verdad endulzándole el oído o ambos verdad tanto como los hombres las mujeres siempre por naturaleza se llega a ese momento y de querer o no pero la preparación es esencial de lo que decía el amigo simba ya le damos la palabra de este amigo rey también la palabra te amo con la palabra te quiero serán esenciales en ese momento serán verdaderas que dicen ustedes un te quiero sí pero un te amo no es mentira es mentira porque digamos tal vez con el tiempo sí ahí el amigo rey le vamos a dar participación qué me quería decir o qué nos quiere decir entonces con respecto a esa palabra que sacó aquí el amigo simba o Beto yo vi jajaja que va esa palabra yo siento que la mayoría va de de como dice misachos que dice simba este la dicen porque porque esa palabra con esa palabra ellos creen que le están enrolla a la mamá que están que están diciéndole a aquella persona que pucha que allá la otra persona se va y dice me dijo que me ama y me dijo que me ama pero no sabe decir si en verdad se la dijo porque en realidad la ame o porque en realidad lo ame o porque se la dijo solo para que ella se siente 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 que dicen los demás que dice este don Ramoncito como dice el que los pensamientos que uno tiene desde pequeño no es grande porque yo antes yo la palabra te amo la decía como dice el solo por decir y hoy para mí la palabra te amo o te quiero ya significa un compromiso o un respeto porque no puedo decirle te amo a una aquí le voy a decir la otra ya si le estoy faltando el respeto es una palabra que no tiene validez pero la palabra te amo tiene que significar el respeto y es que esa palabra tiene el que la sabe y la dice esa palabra es bien esencial o sea tiene una esencia bien profunda profunda en el sentido de la entrega hacia la otra persona y el te quiero y te quiero va va a llamar va más derivado a la amistad es cariño ese es cariño que le tienen a la persona y no tiene el mismo valor que la palabra te amo vaya nos vamos a quedar hasta allí con ese y vamos a seguir con el tema de Marielita siempre porque si nos extendemos en ese no lo vamos a terminar si vamos a seguir ahí porque es que la esencial es porque y podemos ir hablando si los jóvenes le tienen miedo al compromiso que hay unos que si le tienen miedo al compromiso porque lo primero que dicen es mejor estar solo que acompañado porque solo puede andar haciendo lo que él quiera pero al fin de tanto al fin de tanto se llega a sentir la soledad y es evidente pero yo he oído varias personas que dicen que mejor están solas y no están acompañados usted ayuda el dicho que dice que el buey solo bien se lampe así dicen eso es muy cierto lo que dice Mariela porque si hay muchachos que si como que tienen las expectativas que dice Simba es porque no tienen recursos hay veces por eso tienen miedo hay unos que en realidad si dicen que para que el compromiso para que eso estar comprometido no es para mi y así va pero yo siento que eso viene de más de más allá si yo siento que eso de tener miedo a un compromiso viene de no sentirse seguro de enfrentar la vida como se debe como machito no se siente todavía seguro no se siente totalmente hombrecito para poder enfrentar lo que quieran pero ya anda ahí con todo naturalmente llega un de 15 o 14 años en adelante lo que es el hombre y la mujer de 13 en adelante ya comienzan por naturaleza verdad ya se comienza a coquetear como dice allí verdad o a sentir este cosas distintas atracción por los demás por la mujer por el hombre o viceversa verdad pero en realidad como dice dice este marielita que porque le tienen miedo al compromiso fíjense que en ese punto que dice marielita a veces aunque le tenga miedo le toca enfrentarlo eso es lo que es la realidad que se vive hoy en día yo siento de que hay otra realidad porque bueno antes antes era bien diferente porque como antes acuérdense que nuestros padres lo enseñaban a trabajar unos lo llevaban a trabajar desde pequeños entonces ahora con la esto de la migración que la gente ha emigrado otros países hay mucha juventud ahora en día que están acostumbrados que los padres son los responsables que los mantienen a ellos y o sea no tienen una vida de trabajo como a veces nos enseñaron a nosotros ajá y entonces cuando vienen estos casos ellos dicen yo no alcanzo a mantener a la a las hipotas que me la llevo entonces aquí es donde crean el miedo porque dicen ah si yo me acompaño mi papá ya no me va a ayudar o mi mamá o mi mamá ya no me va a echar la mano entonces tengo que trabajar yo y a veces eso y no está acostumbrado ajá no está acostumbrado entonces es unos casos que y a veces por eso los jóvenes dicen no es mejor vacilo y la vaya eso sería de los hombres ajá ahora tomemos la parte de las mujeres allí cuál es el detalle ahí que también le tienen miedo al compromiso porque hay unas que hay unas que se corren cuando cuando el novio le dice voy a pedir permiso por usted hasta ahí no 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 quiere compromiso no no quiere compromiso y otra cosa que también sabe porque si el chavo va a pedir permiso lo primero que le va a decir ah no si esta ni la va atrás se puede ajá uno puede echar las tortillas los papás no la no la van a engañar no la van a engañar lo que es lo van a decir y lo que no si el novio llega a pedir permiso por por ello ya se va a ir desilusionado tengo una preguntita por ahí para Zairita será que será que Zairita quiere compromiso yo yo pues la verdad ahorita no se yo siento que ahorita no se para para un compromiso serio cuantos años tiene 17 por ahí esta verdad ya va madurando por ahí tiene que ir madurando ya porque ahí es donde cae a veces la desesperación ya le van a empezar a salir pititas amarillas ya le van a empezar a salir pititas amarillas ya le van a ir madurando pititas amarillas pititas amarillas y marisol será que quiere compromiso bueno pues por ahorita por ahorita no no quiere compromiso pero se lo tienen novio ahorita si o no tenía oye no tenía tenía el día y le decía ah palabras te dijo que iba a venir para ir teniente miso jajajajaja jajaja jajaja yo creo que no los quieren no quieren tocar esa parte esencial por ahí no sé que yo porque aquí estamos en vivo y todo colores jajajaja jajaja jajaja bien muchachos seguiremos hablando acerca de ese tema nos veremos ahí en el siguiente video muchachos